Hermanos queridos, Dios les bendiga, que bendición estar saludándolo en este domingo maravilloso, en este domingo donde estamos por el cierre de campaña, en un domingo de gloria, así que los esperamos hoy a todos así, en la avenida Hipólito de Yrigoyen al 10.300, no te lo pierdas, ven con toda tu familia, va a ser una noche donde vamos a cerrar siete noches poderosas de bendición, siete noches donde vamos a cerrar bajo el poder del Espíritu Santo y toda división del maligno caerá por tierra, así que hoy, domingo, culto especial, cierre de campaña, avenida Hipólito de Yrigoyen al 10.300, no te lo pierdas, ven a ser libre, ven a ser feliz, bendecido, a gozar la vida, que es lo más lindo que hay, ven, gozaos y alegraos, dice la palabra y dice cuán hermoso y bello que estén los hermanos unidos y en armonía, así que ven, te espero, en la casa del alfarero encontrarás una familia, encontrarás una iglesia alegre, bendecida, que pelea contra el pecado y vivimos felices, amén, no al pecado, no a la droga, no al alcohol, no a los vicios, no al baile, no a la farra, no al mundo, siga Cristo, que es lo mejor que podemos tener, así que hoy, no lo olvides, domingo, avenida Hipólito de Yrigoyen al 10.300, esto queda dos cuadras después del cuento de Temperle, y vengo en el hogar seguro, igual al alfarero en todas sus iglesias, tiene la protección del cielo, hay policía también, de civil, protegiendo los vehículos, todo, tenemos todo, todo para que usted y su familia pasen un buen momento, y sobre todo, que está el Espíritu Santo esperándolo, amén, así que los amamos, los queremos, no se lo pierda, siga adelante, aleje y lleve los que lo critican, de los que lo envidian, de los que no se alegran de su bendición, busque gente que lo ame, gente que lo quiera, gente que se alegre de su victoria, para seguir adelante así, hasta el último día de su vida, así que hoy, cierre de campaña, ven con toda tu familia, trae tu perdición, trae los enfermos, aquellos que estén oprimidos, por la droga, por el alcohol, tiene sida, tranquilo hermano, tráigalo, ya hemos visto, 36 personas ser sanas de sida, en el ministerio de la casa del alfarero, 3 muertos, resucitar, milagros que solamente Jesús de Nazaret puede hacer, así que hermano, si quiere tu milagro, quiere tu liberación, ven a la casa del alfarero, así te esperamos, con las puertas abiertas, con el corazón abierto, para recibirte, para amarte, y para que juntos podamos ganar un lugar en el reino celestial. Saludamos aquí a Yamila Lue, pone bendiciones, Pastor Vanessa, Alejandra Matías, necesito tanto de Dios, Pastor, venga Vanessa, la esperamos, Carolina Espinoza, pone bendiciones, se conectó Miguel, Antonio Leiva, Miguelito, Vero de la Presilia, Gabriela pone, somos felices, en la casa del alfarero, Jessy Aranda, Eri Osmarra, Yamila, Marce, montón de gente que se une, David, bendiciones, hijo, así que hoy, no te pierdas, cierre de campaña, Avenida Poli y Trigoyen al 10.300. Nos vemos, mis hermanos queridos, la semana que viene, los cultos vuelven a la normalidad, miércoles, jueves y domingos, en la Calandria, 29.26, y los viernes y sábado en Yrigoyen al 10.300. Nos vemos, mis hermanos queridos, y si no nos vemos, solo porque hemos muerto y nos veremos en el reino de los cielos. Chao, los llamamos, bendiciones para todos.